Bueno estos son los días sin nada que hacer Un día no muy común como mis videos que he hecho así de viajes, de paisajes, de todo eso Conociendo lugares, historias magníficas El agua loco Déjame grabar bien el video Hola amigos, bienvenidos a Viajes y Aventuras R Bueno si amigos, el video el día de hoy va a ser un poco de relax Un poco más de descanso No vamos peculiarmente a un lugar a conocer de algún paisaje magnífico Así como lo hacemos en cada video Aquí vamos a disfrutar este fin de semana En un video donde va a ser muy interesante Vamos a disfrutar un poco de la naturaleza Del río, del agua, de todo Estamos también para refrescar un poco esta tarde Que está demasiado calurosa Está fuerte el sol Un sol muy pero muy fuerte Ha sido estos días donde la calentura ha sido al máximo Y vamos a ver que tal va a estar esto Así que vamos, pila ya, pila, pila Bueno si aquí estoy con mi acompañante de cámara Elvi Rodríguez Aquí disfrutando con nosotros Con mi hermano David también Esto está fresco Ñaño, esto está fresco vea Aquí no le produce con este calor unas heladitas Eric Concha Que fatal Siempre tiene que salir uno que destruya el video Bueno Aparte de esta cerveza que estamos disfrutando Vamos a disfrutar de una michelada Es la bebida que actualmente se ha hecho tendencia Esta va a ser preparada por nuestro hermano menor Eric Rodríguez Claro que es escogido porque la hace en el punto exacto Echa de limón, sal y bueno la cerveza Lleva pimienta Y el que quiere poner a su gusto le pone un poco de ají Y listo Y si no el que la quiere sin ají ya es cuestión del gusto de caqui Estamos pila con la michelada Lo va a hacer en todo el punto Ya chévere Eso es lo que queremos Cuando hay las ganas no importa el lugar ni la circunstancia En donde hacerla Pero Bueno se le pone hielo a su gusto Se le exprime Un poco de limón El limón bien fuerte Puro extracto de limón Nada de agua Ya que ese es el gusto Cítrico que le da a la michelada Yo creo que ese es el punto exacto cítrico de la michelada Porque sin el limón no fuera No fuera fuerte no Ahora va la sal Mezclada con Déjeme ver Con pimienta Lleva sal con pimienta no Eli tengo entendido también que se le tira ají no Se le tira ají Salsa inglesa Salsa inglesa ¿Ají? Una salsa inglesa Pero eso ya depende del gusto de cada quien ¿Como? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien ¿A usted no le gusta para nada la cerveza? ¿A usted no le gusta? No le gusta No le gusta la cerveza No le gusta la cerveza No le gusta la cerveza Es del ser humano Eso siempre se tiene en cuenta Ya el que se la quiere perjudicar ya es cuestión de cada quien Ya el que se la quiere dañar la salud Ya eso ya es porque usted mismo se la quiere dañar Estoy con un aijado sobrino Bueno mi hijo chóquela chóquela Cuando estamos en el río también está el típico chico que no se quiere bañar Y que nomás vea la naturaleza, el sol, así como ya pues como tirado a fotogénico el man Aquí le va, aquí le va Bueno estos son los días sin nada que hacer Un día no muy común como mis videos que he hecho así de viajes, de paisajes, de todo eso Conociendo lugares, historias magníficas Déjame grabar bien el video Ya y aquí está que me molesta él El que me ayuda en todos los viajes Él es el que me ayuda en las grabaciones Mi hermano Elvin Para que lo conozcan Estaba también disfrutando Es un día que nos hemos tirado de vagos hoy día No hemos tenido un rumbo exacto para ir a viajar por cuestiones de tiempo Cuestiones de trabajo Que yo también aparte de hacer videos en YouTube Laboro Tengo mi negocio aparte En una palabra mi camarógrafo fue ahí que también se la tiraba de vagos hoy día El de tras cámara Es la producción No 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 Lo que pasa es que a lo que me metí al río Se me Las llaves del carro se me Las he tenido en el pantalón Chuta, ya tuve rato y horas metido en el agua y no sé si prenda Nos quedamos fuera del carro Nos quedamos fuera del carro Ahí sí la falla No, no, pero sí va a prender con fe Con fe Ahora sí voy a ver si prende Ah Eh Prendió Por fin prendió De la que nos salvamos De la que nos salvamos Bueno amigos este fue el video del día de hoy Para compartir con ustedes nuestros suscriptores Nuestros amigos que nos están viendo por redes Bueno fue un video Un día sin nada que hacer Por qué razón No fue un día donde tuvimos con nuestros videos comunes Haciendo nuestras aventuras Nuestros viajes Conociendo lugares históricos Y todo lo demás Pero fue un día de naturaleza Un día que compartimos aquí junto a A mi acompañante de cámaras Mi hermano Elvin Junto acá con el concho, el menor Concho El retoño El retoño Así que amigos nos encontraremos en un video próximo Gracias por compartir junto a nosotros En un viaje y aventura más Con R ¡Suscríbete!